Aquí estamos, los tenemos, ¿eh? Ok, patayla, patayla Los tenemos, están aquí ¡Go! Después de más de 20 horas viajando de Malapascua Cebu, ferry nocturno, varias furgonetas ¿Qué más? ¡Un tuk-tuk! Hemos llegado al sur de la isla de Leite Hemos llegado a este pueblecito del sur de la isla de Leite precioso Decir que la isla de Leite... ¡Oh! Viene un camioncete, mira aquí Parece que son las elecciones dentro de poquito Y decir que la isla de Leite nos parece increíble Solo por el viaje que hemos hecho, todo verde Lleno de cocoteros Sí, muchas palmeras Súper virgen, se nota que es espectacular, que no hay casi turismo Y vamos a ver si cumplimos, pues, uno de nuestros sueños Que de siempre, que ha sido nadar con tiburón ballena Esta zona es la mejor zona de Filipinas Probablemente para avistarlos Y para, importantísimo Nadar con ellos en su hábitat natural Y sin molestarlos Aquí los protegen, no los molestan Y lo hacen en pequeño con mucho control Lo cual, por eso hemos elegido esta zona Así que, nos han comentado que es la mejor zona para verlos Por ese sentido Ya os vamos contando, a ver si es verdad Bueno, ya hemos llegado al puestecillo que tienen aquí Donde está todo explicado Sobre cómo funciona La excursión para ver el tiburón ballena Y en la pizarra Tenemos los nombres de los barcos De los spotters Que son las personas que están mirando Y cuando ven a uno, te dicen Tírate, y te tiras al agua para verlos Y los precios y todo Cuesta sobre Dos mil pesos los dos Así que en total, ¿en total cuánto? Treinta y cinco euros Treinta y cinco euros los dos Que está muy bien Bueno Nos está llevando esta señora tan simpática Al alojamiento Que se supone que vamos a Quedarnos esta noche Pero hace un calor Increíble Creíamos que estaba al lado Pero está un paseito Del pueblo Se disfruta porque es precioso Pero, uff Demasiado calor, eh Aquí nos quedamos esta noche, chicos En medio de la naturaleza Seguramente nosotros solos, ¿no, Viole? Sí, parece que sí No hay nadie ahora Hay una pareja, creemos, de turistas Que están ahora mismo Viendo a las ballenas Y nosotros Ya está en todo el pueblo, seguramente Hoy Y nada Vamos para allá Estamos ya preparados Nos hemos cambiado Viole está un poco tensa Se le nota Se le da muchas impresiones Está dándole vueltas al coco Pero seguro que le va a encantar Porque es una experiencia única Que además aquí en su hábitat Tranquilamente Nosotros dos solitos Con tres personas Con tres personas Que nos van a apoyar Y nos van a ayudar O sea que no hay problema Los vamos a disfrutar Al máximo, chicos Buah, qué emoción Para adentro Aquí está esperándonos el barquito Y todo el pueblo casi Pues nada, ya estamos Ya nos ha hecho una pequeña introducción Aquí nuestro guía Ronaldo Que nos quedemos a más de 4 metros de la coda 3 metros del cuerpo Y que disfrutemos Que tenemos muchas posibilidades de verlo Y dale Y aquí es donde estamos alojados, chicos Es impresionante el pobrecito Precioso Chicos, esto es real Llevamos más de una hora hoy Buscando al Tinturón Valle Y es lo que nos gusta de esta experiencia Estamos totalmente en su hábitat No le molestamos Estamos dando vueltas tranquilamente Con el motor bajo Para no molestarlos Y si tenemos la suerte de verlos De cruzarnos con ellos Pues nadamos un poquito a su lado Pero no les molesta nada Es lo que nos gusta A ver si tenemos suerte Y nos quedan un par de horitas A ver si tenemos suerte Y lo podemos ver hoy Pero es complicado Es muy extensa la zona Y es suerte de coincidir donde estén ellos Seguimos buscando Ya han pasado más de dos horitas Y no estamos teniendo suerte hoy La verdad que tenemos ya pocas esperanzas Pero bueno Lo estamos intentando Eso es lo más importante Y seguimos Seguimos otra horita A ver si hay suerte Aquí estamos Los tenemos Los tenemos Los tenemos Están aquí Les vamos 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos visto! ¡Impresionante! Este tendría 6 metros o algo así y va tranquilamente se le ven los pececillos pequeñidos como lo están limpiando ¡Muchos pececillos! ¡Increíble! ¡Espectacular! Si podéis tenéis que hacerlo y aquí, mira, estamos solos no hay nadie me gusta porque respetan al animal solo van como mucho dos o tres barquitos a la vez, no dejan ir más y disfrutas y ellos también están tranquilos porque no les molesta se apagan el motor y luego lo hacen todo a remo ¡Impresionante! 5 o 6 metros tenía nos ha dicho el guía y estábamos como a 5 o 6 metros de él ¡Wow! ¡Espectacular! De los dos días que intentamos ver al tiburón ballena solo pudimos verlo uno pero mereció muchísimo la pena es una experiencia increíble ver al pez más grande del mundo en su propio hábitat, donde lo respetan y donde intentan molestarlo lo menos posible de verdad una experiencia que recomendamos a todo el mundo y si os ha gustado este vídeo darle a like dejarnos algún comentario y vosotros os bañaríais con el pez más grande del mundo y suscribiros si no estáis suscritos ya ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!